Aquí nos encontramos con el Pirata Jiménez, ganador de 5 carreras de triple corona, incluyendo la triple corona del año pasado con lluvia de nieve. ¿Cómo te encuentras, Pirata? ¿Todo bien? Bueno, me he encontrado muy bien, físicamente y mentalmente. ¡Oh! Me gusta la actitud. Oye, háblame del caballo licenciado Archillas. ¿Va para su segunda participación bajo su entrenamiento? La primera, impresionante. 18 cuerpos y 3 cuartos fue su ventaja. Bueno, fíjate, el caballo me ha correspondido muy bien, ya que lo corrió los 23 días. Luego de castrarlo, ya que opté por hacerlo, porque cuando lo vi yo siempre me gustó este caballo para carrer y pensaba que ese era el problema de él, lo hicimos y nos salió bien. ¿Y luego de eso se ha seguido preparando bien? Bueno, fíjate, cuando la gané ahora la primera vez, pues pensé que tenía poco tiempo, porque ya que el caballo se tendría que, su operación, estar ready, entrenarlo, aparte de eso él sangraba mucho. Pero la cosa no salió bien, ahora el caballo pues tiene más tiempo conmigo, ha seguido trabajando muy bien y entiendo que el caballo puede competir bien. Y cuando ganó esa carrera que estábamos comentando hace un rato, fue desde el tiro, ¿esta vez tienen la misma estrategia en mente o es lo que sale en la carrera? Bueno, fíjate, como en la anterior, la carrera es mucho más fácil para él, pues estamos por correr los tiros. Ahora depende de cómo se presente la situación de la carrera. Hay mucho, son mucho mejor los caballos, hay más velocidad. Entiendo que eso lo tendremos que discutir entre el jinete y yo, a ver qué estrategia vamos a usar, si lo corremos intermedio, lo corremos con el paso del que vaya adelante. Y por último, ¿el enemigo principal tienes alguno en mente o piensas que todos son peligrosos? Bueno, fíjate, en los clásicos uno a veces cree que son potros y hay muchos, unos tienden a progresar más, otros más, pero hay dos caballos que se han detacado a Manía y el ejemplar del Saile. Pues esos son los caballos hasta ahora que hay que ganarse. Entiendo que con la carrera que viene a hacer el ejemplar mío y con lo que yo entiendo que debe progresar para esta, creo que él está en la competencia. Gracias Pirata, como siempre, te deseamos mucha suerte entonces con el licenciado Archilla. Bueno, muchísimas gracias a ti y a la fanaticada, como siempre, en los clásicos el Pirata hay que contar con él.